Y bien, estamos ahora con Mercedes Araos, Ministra de la Producción. Ministra, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, engarcemos con el tema que hemos tocado con Pedro Laechea. El gobierno ha descartado, ha rechazado este pedido de salvaguardia, pese a que Indecopi se pronunció a favor, habiendo el gobierno dicho que seguiría lo que Indecopi dijera. Entonces, ¿cómo es posible? Quienes piensan que lo que pasa es que tienen ustedes temor político a Gamarra, porque Gamarra es la que está interesada en que no haya salvaguardia. Y ADEX y otros confesionistas, ¿no? Que han salido, Gómez, o sea, hay toda una serie de sectores que se han pronunciado a favor de la no aplicación de la salvaguardia, pero no hemos estado tomando una decisión en esa dirección política necesariamente. Cuando se hace el análisis, se toma el informe Indecopi como la base para la toma de decisiones y a su vez comenzamos a hacer estudios sobre base de información que teníamos los ministerios. Y efectivamente, Indecopi no nos comproveyó de información adicional que le solicitamos y el informe no era contundente, no era un informe que nos dijera fehacientemente que pudiera distinguir mercados, no podía distinguir claramente los efectos de daño, inclusive, o sea, de partida no tenía la claridad de la distinción de mercados, que implica distinguir claramente dónde competían estos hilados. No es en el hilado que va a los Estados Unidos y que está dirigido a ese mercado, porque ese mercado está fundamentalmente separado y segmentado, porque requiere origen, origen peruano o americano. Y donde competían eran en el mercado doméstico y en el mercado de, digamos, que va a otros mercados como Venezuela. Eso no distingue el informe Indecopi, para empezar. Y mezcla todo. Entonces, es muy difícil... ¿No tiene pasado a Indecopi? ¿Ha bajado su calidad? No tengo idea. Pero sí el informe no hace discriminación de mercados, que es bien importante, porque nosotros en otras épocas que he participado en la Comisión Antigrónica, sí había, claramente nosotros hacíamos segmentación de mercados para poder establecer esa claridad. Luego, si uno sigue en el informe, tiene una serie de fallas que un alumno de economía de la universidad no podría perdonarse a hacer. O sea, presentar una ecuación subrepresentada, es decir, que donde confunden oferta y demanda y ni siquiera nos ponen la significancia de sus parámetros, ya pues ahí hay un problema, ¿no? De fondo, de cómo hacen análisis. Y sí, lamento decirlo, pero el informe no nos lleva a conclusiones claras. Bueno, pero entonces hay que castigar seriamente a las personas. ¿Cómo es posible que Indecopi, que es una entidad seria, es una de las islas de excelencia del Estado peruano, pueda hacer un informe de esa naturaleza? Lamento decir que ese informe no fue contundente. Probablemente hubo errores del equipo y yo recomendaría que sí lo revisen, pero... Pero en todo caso, digamos, los mercados de destino, usted dice que no distinguen mercados, se están, digamos, orientando cada vez más fuera de Estados Unidos, ya no solo de Estados Unidos. Estados Unidos era el 65% de las exportaciones de confecciones hace 5 años, ahora es el 40%, creo. Se están abriendo otros mercados. Venezuela, claro, Venezuela se está cayendo también. Pero se quiere abrir Brasil, en fin, Brasil hay otros mercados. Claro, cuando comenzamos a hacer análisis, ahí comienza uno a ver que la correlación de la importación de hilados de la India con las exportaciones de confecciones y a Venezuela tenía una correlación casi de uno. O sea, y el movimiento, ¿eso qué significa? Que el movimiento de la importación de este producto iba conforme se movía ese mercado. Por eso creo que ahí está el problema, no podías distinguir. Cuando crece un mercado determinado, tampoco hace análisis, o sea, en el análisis uno lee, léele, y no sale el problema de la crisis internacional por ningún lado. Entonces, ahí uno comienza a decir dónde está el daño, dónde está el efecto. Pero el efecto, según ellos, es que está amenazada la cadena, es decir, el eslabón de la hilatura o de la hilandería podría desaparecer en el Perú. Yo creo que la sociedad nacional industria tiene todo el derecho a reclamar este tema y nosotros estamos abiertos a escuchar todas sus opiniones. Porque efectivamente, ellos consideran que hay que considerar todos los elementos que deben tomarse en consideración en ese estudio y que lamentablemente ese estudio no hizo. Entonces, mi recomendación es volver a que vuelvan a presentar esa información y a reclamar que sea un estudio mucho más concienciado en esa materia. Bueno, otro tema, han lanzado ustedes hoy día, el Ministerio, usted en particular, han lanzado una campaña, una campaña para promover la formalización de las MIPES, es decir, en buena cuenta en aplicación de la ley MIPES. Por fin se lanza esta campaña. A ver si nos puede explicar cómo va a ser este asunto. Bien, sí, hoy día empezamos ya con esa promoción que empieza primero con una campaña mediática y empezamos con promoción en la radio, en la televisión, vamos a seguir en los medios escritos, en paneles publicitarios en las calles y con una página web que se llama crecemipe.pe y una línea telefónica dedicada que es 0800-778-777. Es una línea gratuita donde cualquier pyme puede hacer sus consultas para conocer esta nueva ley que realmente le da muchísimas posibilidades de formalización y de crecimiento. Quiero señalar que esta ley es una ley que le da beneficios importantes que ya no son como la ley anterior de carácter temporal, sino de carácter permanente. A la microempresa y a la mediana empresa que se incorpora ahora de una perspectiva MIPES, o sea, considerarla pequeña, o sea, ahora le da la posibilidad de realmente crecer. Con la ley anterior había mucha precariedad. Muchísima precariedad, ¿qué significa? Es este tema de encontrarse que el trabajador no tenía seguro social, el propio empresario no tenía seguridad social. Ahora le damos la posibilidad inclusive a la microempresa de tener un CIS subsidiado, por ejemplo, o tener una jubilación que puede ser también subsidiada y que es optativa para la microempresa. Son algunos elementos que son realmente muy buenos y reduce costos tributarios. Bueno, pero eso ya se resolvió, ¿cómo se haría? ¿El esquema ya está elaborado? Porque efectivamente según la ley el 50% del seguro es asumido por el Estado. Sí, hay presupuesto. Pero no se había hecho eso.